Bien, al menos aquí estamos de vuelta, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre el Indie World Showcase que fue lanzado el 15 de diciembre Ahora, ya lo había visto, ya lo había visto como tal, y honestamente, al final voy a decir mis opiniones Pero es curioso porque casi siempre cuando anuncian un Indie World como tal, o anuncian nuestros eventos, son precedidos O mejor dicho, posteriormente salen por un evento más grande Y curiosamente, el jueves de esta semana tenemos el Sakura 8% de Sephiroth en Smash Bros Entonces, esto ya es como que, ok, va a traer más noticias, va a haber un Partner Showcase Cualquier evento digital tiene que pasar antes del 25 de diciembre como tal Si después del 25 de diciembre ya básicamente es una, pero ese chiste, una pérdida Aunque ya realmente todo es 2021, 2021, ¿no? Pero bueno, empezamos hermanos, y esta realmente es una muy buena noticia Una muy, muy buena noticia Ambos pelunquis on the go No puedo discutirlo, es increíble Empezó muy fuerte, de hecho, este Indie World Porque este es un título que casi casi ya tiene su propio sección, ¿no? de nicho Si, los roguelike ya existen hasta para tirar al aire Pero mucha gente identifica o reconoció la primera vez este género con Spelunky 1 Conmigo fue más con el más Rock Legacy Rock Legacy, perdón Fue más con el Rock Legacy, pero Spelunky sí es un increíble título Tienes que ver lo que hace la gente con él Es increíble, es un muy buen título Y la segunda parte es más de lo mismo, pero no es malo eso Y que tenga multiplayer local y en línea 2 Eso es bastante bueno Este es una buena... Se incluye bien Ahora, se me hace un poco tardado que salgas hasta 2021 Un poquito tardado Aquí está uno de los encargados de Mossmouth, la compañía de atrás De Spelunky Entonces, este por ejemplo es una muy buena noticia Hay una gran cantidad de Indies que son mejor, al menos desde mi punto de vista Hace poco jugué Revers the Girls y la verdad dejó muy buen sabor de boca No más De hecho esperaba algo de Web4Wall como tal Y eso me lleva a otra cosa Aún cuando este es el Indie World No es el Indie World que bien Gira en torno a esos títulos, a estos desarrolladores pequeños Hay que también entender que ciertos Indies Quedan atrás, o mejor dicho que son almacenados o guardados Para otros eventos Hemos visto esto también de que Ah, ok, en el Indie World no aparece, digamos, Shovel Knight 2 o algo así Y de pronto sale un Partner Showcase Sale un Direct como tal Y ahí vemos Oh, aquí por cierto está Shovel Knight 2 Wow, ¿de qué es tú? ¿Por qué no lo pasaron? Simplemente por, no sé, prioridad o otras cosas Y esto me lleva a pensar también Hay ciertos Indies que están perdidos en el tiempo Entre ellos está Hollow Knight 2 Hollow Knight lo que es conocido como Silksong Entonces, se me hace muy raro Ok, este me da mucho fin, hermanos, a lo que es Ah Good Game, ¿no? Y entra en esta rama o entra en este género de Lo que le llaman meme games O juegos de cura, o juegos de memes Simplemente no están para crear un esport No están diseñados para crear una interesante historia Están diseñados para hacerte reír por lo random o extraño que puede ser Y este realmente suena bien, pelea de gatos Como estilo brawler, como un estilo de pelea Me recuerda mucho al, también al, como se me dice Ay, uno de Sonic que tenía hace tiempo El Game Wars, ¿no? Bueno El caso es que este se ve bien No te voy a discutir, este se ve bien No me vuelve loco Yo no soy mucho de los meme games Pero he conocido gente que es amante de los meme games Que son su género favorito, ¿no? Que siento por reír con él Realmente no tiene chiste un juego Entonces, está bien, al menos para ellos Este, por ejemplo Este es también de la misma rama de lo que es Overcooked De lo que es Moving Out Ok Se ve bien Se ve bien, se ve interesante este Este juego siempre son buenísimos jugarlos de 4, la verdad Sobre todo en acaos Y este sí me llama la atención un poquito Pero el asunto con este es que Si no tienes 4 jugadores, no le veo mucho ruido Lo mismo pasó con Moving Out Y creo que Overcooked no se puede ni siquiera jugar de 4, creo Entonces Esto está bien Y como te digo, todo va a 2021 Todo va a 2021 Porque ya, estamos a esa altura Estamos en ese momento Leap Game Frost Este título Tenchu No, disculpa ¿Es Tenchu? No es Tunche, Tunche Gracias, hermanos Tunche Tuvo una mala experiencia con Tunche Jugué el demo cuando fue a un evento digital en Steam Y honestamente Ok Ok No me hizo mucho ruido ese beat'em up Pero He visto este nuevo trailer Y parece que lo están reparando Parece que lo están reparando Y eso sí está interesante Porque visualmente hablando No se ve mal Visualmente hablando Se ve inclusive Atrayente Pero Aparte en el Hat Kid Hat Kid de Hat Inside Eso ya es un buen crossover Digo Veanlo y se ve mucho mejor de lo que recuerdo Entonces Qué bueno que haya más géneros O que haya mejor dicho Más juegos con otros temas Menos Genéricos ¿Sabes? Que uno que no es otro beat'em up De peleas en la calle Peleas callejeras Otro beat'em up De Otro juego de peleas Como se llama ese tipo de Con Encapuladores de todo el mundo No Este es como estilo Si no me equivoco Amazónico Dijeron Entonces está genial Y ese crossover es muy bueno Entonces Tunche tal vez repare La mala experiencia Que tuve con él Aparte lo jugué Repito Lo jugué en un demo Y era un demo De todavía Creo que estaba en Alphan Y así que ha salido el título Como tal Entonces Tal vez sí Repararon todo lo que Me tocó mal Y tal vez sí tenga algo de ver Visualmente lo de eso es increíble Siento lo de discutir Y los victimers Últimamente han sido muy buenos Streets of Rage 4 Es un increíble título Reverse of the Girls Es un increíble título Tú sabes Tunche sea el siguiente Gran beat'em up Eso espero Le mando un saludo a Giri A Giri le llama la atención A este título Entonces Tal vez Lo continuemos consiguiendo Tal vez continuemos jugando Al menos Es un personaje que me gusta mucho Entonces a lo mejor Si yo llegara a jugar Jugaría con ese personaje No sé No me vuelve Tampoco tan loco Todo 2021 Todo 2021 Yo pensé que iba a ver más Las eventas así Ahora Este 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 es genial No es desarrollado Por Jack Cloud Jack Cloud solo es encargado De ser Shove Knight Creo que es publicado Por ellos Aún así Parece que tiene el sello De aprobación De ellos Y eso ya es Algo bastante pesado Este título se ve muy bueno Si me trae muchos aires De The Messenger Tal vez The Messenger Combinado con algo más Biotic Commando Pero Ahora se ve increíblemente bien Se ve súper pulido Este si tengo muchas ganas De jugar Si lo puedo buscar Y también Creo que sale temprano En 2021 Este Mira nomás la acción Mira ese pixel art Hermanos Cyber Shadow Enero 26 Este está pronto Próximo mes Y este tiene rato De hecho este tiene rato Anunciado Que bueno que por fin Vaya a salir Después de Mira esa acción De brincoleo Digo Esa cosa me recuerda Un tanto al Messenger Creo que a lo mejor Para este proceso Lo retrasaron Porque iba a salir Muy seguido Con el Messenger Y eso me trae A otra plática Tigo Hay muchos indies Que están perdidos En el tiempo Que ya hablé Un poquito Sobre el anterior Pero también está El de Sea of Stars Que ya fue Confirmado Si a 2022 Pero algún tipo De trailer O algo así De más información No vendría nada mal Y me repito Lo mismo Estoy más interesado En saber Que va a pasar después Esto nos lleva A un evento grande De Nintendo Nos llevaban A un Partner Showcase Todavía no sabemos Nada de Bayonetta No sabemos De No More Heroes 3 Y vendría bien Todo un evento Para explicarlo ¿Sabes? Este me lleva Mucho la atención January 26 Que bueno que así Preguntaste Si a lo mejor Hasta la puedo streamear Creo que hasta la puedo streamear Ah ok Este hermanos Ok No es por atacar a nadie Entiendo la perspectiva Que escogió la chava Pero lo vende Como algo muy cute ¿Sabes? Algo como Ah super cute Adorable Y tenemos varios títulos De ese tipo Que funcionan muy bien Va Date Pero soy yo el único Que cree que este título Se ve creepy Mira como se mueven los monos Parecen Parecen monstruos Corriendo Y Y como se ven Se ven bizarros Con esas facciones Un tanto Con cuernitos Y con No sé O sea A mi punto de vista Este título puede ser de esos De que Entre comillas son lindos Entre comillas son cute Y realmente cubren una historia Tétrica Y macabra De monstruos y demonios Porque miren O sea Luego los colores de fondo Se ven tan todo trippy En vez de ser cute Se ve bizarro No sé Yo no tengo mucha conexión Hermano con lo lindo Entonces tal vez Ustedes me digan Este va a ser disponible Ahora La verdad me decepciono un poco Este es Wow Este Que contraste No creo que hasta eso afectó Porque es un contraste De 0 a 100 Donde en la anterior Dije Que cosa tan bizarra Este se ve exquisitamente Hermoso Hermosísimo El diseño de los personajes El uso de sombras O sea Wow Se ve increíblemente Mucho Muy bien Y eso de exploración Se ve como un increíble título Para poder jugar con la familia ¿Sabes? Que todo el truco es Ok Vamos a explorar Los salvajes Vamos a salvar La isla Limpiar la playa Ayudar voluntarios Es increíble Este título tiene Mucho mi perspectiva Tiene mucho mis puntos La verdad Alba A wildlife adventure Este Este si tiene Y creo que ya está para Steam O ya está a punto de estar en Steam Entonces podemos checarlo después Este cual era Oh my god Nausea No me acuerdo Nausea Nausea Interesante Prospecto Más que nada Lo que se me hace curioso Es que es de la compañía Bueno No sé si ahorita Que sepamos Está desarrollado O está publicado Por Playzum Playzum Son una compañía Que está también En cargo de Títulos como Record of Lost War Y como el que me gustó A mí de Toho Luna Knights Luna Knights No Lunar Knights Entonces Se me hizo muy extraño Ver este contraste Porque Playzum Al menos Yo miraba que se metían Más a la mano Con pixel art No con este arte dibujado No con este arte dibujado En cuanto a concepto Se ve interesante Me recuerda mucho A Nine 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 The Nonary Games Petit Petito Potos El desarrollador Playzum Es la publicadora Seguro Entonces Es como un tipo de Dengen Dengen Danganropa Pero Visual Novel Tienes que identificar Quien es el culpable O quien es el monstruo Más interesante Pero hasta ahí La verdad No me llama la atención Soy pésimo Con esto Las pistas Soy pésimo Con el título Entonces Quien sabe Tal vez Muestran algo interesante A la historia Al menos Danganropa En el visual Es brillante Es muy llamativo En lo visual En los colores Todo eso Este Es un estilo Te voy a metirlo Un poco más Rough Un poco más Crudón Pero a lo mejor Traía inteligente La gente También hermanos Quiero saber ustedes Cuáles títulos Llaman la atención Y todo eso Se me hace muy curioso Este No es para mi Playzum Es una compañía Que me llama mucho La atención Pero Este al menos Me Vamos Este Tío es un extraño Contraste de estilos No me huele loco El diseño Pero es el que si Oficialmente no Se ve super cute Y realmente Es todo Tétrico Y terror Pero Un punto Que le voy a dar Mucho a esto Es Aun cuando el estilo Visual No es tan Bizarro O mejor dicho No es tan Realista Como tal En otros títulos Que vemos que se Pusan el gore Para hacer terror O algo así O que se vea Hiperrealista Aquí El estilo visual Es lo que lo hace Pétrico Honestamente O sea Ese estilo visual Con ese tipo de colores Con ese tipo de ideas Happy Game Se ve que El vato si sabe lo que hace La neta Yeromia Plachi De Amilita Design Ok Este si está interesante No se te lo ves Que tiene No es lo mío El terror No es lo mío Muy pocos juegos De terror Realmente me han ganado Pero Este Al que le gusta El género Tal vez sea uno Bueno para tener el radar Ay La música Es otra Mira eso O sea Se ve bastante tétrico Aún cuando Se hagan recortes Mira esos conejos Se ve bastante tétrico Este si cumple Con ese aspecto Al menos Vamos a ver Si eres fanático De este género Hermanos Dímelo ¿Te parece bien Ese título? ¿Te llama la atención? A mi al menos Siento que cumple bien El objetivo tétrico Hasta ahorita hermanos Creo que solamente ha habido Uno o dos Que realmente he dicho Geniales Este es otro muy bueno Super Meat Boy Me trae flashbacks De Vietnam Pero Si este también Es muy bueno Entonces tenemos Spelunky Spelunky 2 Tenemos Cyber Shadow Que es el que va a llamar La atención como nuevo Entre comillas Este es otro muy bueno Super Meat Boy Creo que ese sería Mi top hasta ahorita Válgame Eso es No 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 Otra cosa abismal Este título Me duele la cabeza Nomás De verlo En acción Lo bueno es un buen De niveles Entonces este título Nunca pierde la Y se va a salir ya Ya casi sale Justo para navidad Diciembre 23 Es muy buena Como unos Eh No me acordaba de este Greenstone Estuvo nominado No recuerdo si funcionó Si ganó o perdió Pero Greenstone Estaba nominado Al mejor juego móvil Creo que hace dos años O un año No recuerdo bien Y era muy bueno Era muy bueno La colección Entonces me alegra Que este venga al Switch Y Capi es una compañía Que es un poco extraña Ellos son uno de mis Otros favoritos De Mighty Magic Que fue Heroes Que era una extraña Bizarra mezcla De De puzzle Con un juego de pelea De duelos Entonces Este Greenstone Al menos Si me llama la atención Nomás lo único Que tendría que ver Es si va a ser 100% Touchscreen O si va a tener También Core Control Imagino Más seguros que sí Tiene para control Ah L R sí Tiene para control Entonces genial Está perfecto Este es uno que sí Me puede llamar la atención Pero creo que también Está para 2021 Para este año Tenemos solamente Calico Y lo que va Vamos a ver este otro Ah Vamos a la hora Que loco Genial Este sí es uno para Rechecar Este es uno para avisar Hermanos Entonces lo más seguros Es que este video Lo estoy viendo después Del día del Indie World Creo que va a ser uno igual A este Se ve increíble Este es como El recopilado rápido Pero de este Solamente hay dos Que deberán llamar la atención Este es uno Cuando el Pass was around Se ve muy bien Pero se ve No sé si la historia Es tan buena Como puede aparentar O Si va a tener algo Diferente y único Es como una vision Novena interesante Cosmocrats Se ve cute Se ve como otro Mem game Eso de armar Con base física No me llama la atención Si se ve muy bien Visualmente hablando Pero Parece mucho Gleavy Este es el otro Heysel Sky Heysel Sky Se ve raro Visualmente hablando No te lo voy a mentir Pero creo que es parte De la idea Se ve medio Todos como Torcido Pero mira Esto es un acción de chido Thrash Me está entusiasmando recuerdos Al maldito juego De De Don't start together Por el estilo de animación Que escogieron Finding Paradise Este creo yo Que es un O está relacionado Con el de To the Moon Es la misma idea Creo que es la secuela De To the Moon No seguro en eso No me hagan quote En eso Ok Honestemente Ya puedo hablarles Sobre esto Porque creo que Muchos de ustedes Ya saben del final De este Indie War Este Indie War Como tal Me Me Totalmente Neckis No hubo grandes titres Que murieron locos Y los que salieron Ya los conocía Among Us Para Switch Que bueno Que bueno Es bueno que esté disponible Para las plataformas Y eso también No sé si voy a tener Para control este Creo que está disponible ya Para el momento Que están viendo este video Lo cual Ok Está cool No es lo mío Among Us No me hule loco Pero Que bueno por ello Y ese fue el final Este fue el último anuncio De este Indie World Reitero Creo que más me llama la atención Lo que se aproxima Posterior a esto Vamos a tener algo más grande Voy a hacer otro video Girando en torno a todo Lo que es el El video de Sephiroth Sakurai Sakurai Presenta a Sephiroth Así tengo mucha atención Y supo hacer más comentarios Más interesantes Este es uno muy bueno Este honestamente Los dos pelunquis Que bueno tener On the go Otro que me llamó la atención De los gatos Y me hizo bien En los carros Este Está interesante Pero creo que es nomás De 4 de 4 De uno tal vez No esté tan chido Tan locochón Pero pues Bueno A ver si controles Muppets Calico me dio mi miedo Tunche Pero en el Tunche Espero que se hayan reparado Todo lo que hayamos visto Y ese es el otro Este fue el otro Que también me llamó Mucho la atención Cyber Shadow De parte de De Jack Club Y ¿Alguien se llama la otra compañía? Cyber Shadow De parte de Jack Club Y Mechanical No sé qué Este sí sonó muy bueno Este sí me llamó Muchísimo la atención Mecánica Head Studios Pero Este sí es Es interesante No hemos tenido Nada de peleas Espero que el próximo año Pero el próximo año Tenemos mucho De qué hablar De juegos de peleas Pero en este al menos Estuvo medio raro Y creo que fue el último Ya de ahí para el real Ah Alba me llamó mucho la atención Eso es muy bonito Mucho muy bonito Este Pero no sé Como para comprarlo Día uno Ni nada de eso Este también No es lo mío Pero debo admitir Que se ve muy bien Y Grimstone Eso es todo Entonces Me No me loco Este Indie World Y eso que no Nada con muchas expectativas Un Indie World Para eso es Para los indies Pero de tiempo a tiempo Anuncian un par de indies Que son bastante interesantes O que llaman la atención Entonces al menos Este quiero ver Cuánto está O si lo podemos Considerar de alguna manera Para poder jugar Este me llama la atención Todo lo demás hermanos Quiero saber de ustedes ¿No? ¿Cuál es el que más Le llama la atención? ¿Cuál fue el que más les gustó? Si algún otro título Les llamó la atención ¿Qué esperaban En el Indie World? No tenemos ni Silksong Entonces ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay una sorpresa Y el próximo semana Estamos hablando Sobre un siguiente Partner Showcase O un siguiente evento Así que hermanos Muchas gracias por estar aquí Sin más que decir Nos vemos la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!